Hola, sí, soy Ignacio Camas, estoy llegando a mi oficina. No entiendo por qué hay tanto misterio. ¿Usted sabe realmente quién es de Boracamas? Eh, escúcheme. Yo no voy a continuar con esta conversación si no me dicen quién está exactamente ahí. Dale, Nacchio, sé la corta, ¿se ve o no sabe? Zoe, ¿sos vos? ¿De dónde me hablas? No, no soy Zoe, soy un anónimo. En su escritorio tiene una carta leala y se va a dar cuenta realmente quién es de Boracamas. Todo esto que me está pasando con Nacho, su posible infidelidad. Todo, todo me está acercando más a Leo y estoy realmente confundida. No sé qué camino tomar. Nacho, ¿podemos hablar? Sí, claro. Ahora, negame que entre Leo y vos no pasa nada. Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés enfocarte. Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés enfocarte. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Confía, 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 confía. Todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir al mundo, vas a brillar y en doce cuotas fijas nos podés pagar. Te amo, te bendigo, estás tomado. Te amo, te bendigo, estás tomado. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Nacho, vos y yo ya conversamos, que entre Leo y yo no pasa nada, esto está conversadísimo, ¿o no? Sinceramente nunca pensé que me ibas a traicionar de esta manera. ¿Traicionarte yo? No sé, ¿de qué hablás? No actúes, no hace falta ya. Está todo aclarado acá. Nacho, eso no es lo que vos pensás, ¿eh? No importa lo que yo piense. Acá está clarito, escrito, concreto. Pero, ¿de qué estás hablando, Nacho? No estoy hablando, tuviste el tupé de hacerme una escena con Silvana Di Salvo, mientras redactabas esta cartita de amor para Leo Parisi. No, 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 no. Eso no es una carta de amor, Nacho. Esos son pensamientos que yo volqué en un momento de mucha confusión, que yo nunca le entregué eso a Leo. Si lo entregaste o no, no importa. Lo que duele es que no era para mí esta carta. ¿Para Nacho? No, no, está bien. Toma, te lo entrego porque... No es mía esa carta. ¿Debora? ¿Puedo hablar con vos? Sí. Yo también necesito ver unas cositas con vos. ¿Y vos aceptaste el contrato para irte a tu guía? No, no sé, no sé. Tengo 24 horas para responder, no sé qué hacer, no sé. Bueno, no, no, no te preocupes. Vos sos un hombre libre, con todo tu espíritu desarrollado y tu genitalidad a flor de piel. Sí, modestamente, sí. Y contás con todo, decidite nomás. Ahora, yo quisiera saber si... ¿Vos vendría conmigo, Shirley? Sí. ¿Sí? No sé. Ah. No sé, yo creo que tendría que pensarlo un poco, es muy apresurado. No, claro, no, igualmente hay otro tema pendiente, otro asunto importante. ¿Qué asunto importante? No, 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 lo que pasa es que el grupo empresario quiere que vayamos los dos, o sea, la idea es que Ludmila, no, Ludmila y yo, o nadie, ¿entendés lo que digo? O sea que nuestro futuro en Turquía depende de que Ludmila firme el contrato. Hola, tartalitos, sí, terminaron de hablar ustedes de sus cositas. Qué linda. Qué linda. Qué hermosa sos. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿No podrías dejarnos un ratito sola porque charlar, di, di que sí, di sí. Sí, sí, sí. Y sí, Emilio. Perdón, sí, adelante, adelante. ¿Vos tenés el pasaporte al día? Porque si no, nos vamos ya a un móvil de esos que hacen el DNI el pasaporte. Soy el perdedor de los perdedores, el más ilustre de todos. Los indios ya no me quieren ver más, me quiero atagantar, comienzo a esos pétalos, me quiero ver. ¿Qué estás haciendo? Pará. Vos se estás comiendo eso, no las comas más. No son las comestibles. Son distintas, te tenés que fijar bien en los pétalos. No es que tienen dos radículas suplementarias las que se coman, nietas, no. ¿Cuál es el problema que tenés? Es que no me interesa, es la radícula. ¿Te va a hacer mal? Sí, eso quiero, que me haga mal y quiero morir. ¿Por qué? Porque Olimpia no me va a pagar nunca el platón que le hice ayer en la noche. Y yo no puedo olvidarla. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Pero vos no le dijiste que llegaste tarde por culpa mía. Le dije, pero no me cree, no me creyó. Espera, 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 quédate tranquilo, amigo. Yo te considero un amigo en todo momento, no las comas más. Pará, pará, que puede servir para algo todavía. Yo sé que sos un fracasado, una persona desesperada, alguien que no tiene futuro y que realmente no está dotado de mucho talento. Pero ¿cuánta gente hay así en el mundo y no se suicida? Quédate tranquilo, voy a hablar con ella. ¿Estamos? Pero antes voy a pasar por el baño porque el médico me recomendó dos litros y medio de agua por día para eliminar las arenillas del riñón. Estoy sufriendo mucho. Yo te... yo te miro y no lo puedo creer. Yo me pregunto con qué cara, con qué tupé vos entrás a mi oficina y me mirás así, con cara de papando moscas, como si no hubiera pasado. Débora, ¿qué te pasa? ¿Te peleaste con Nacho? Digo, la bronca hay que controlarla, se nota en cámara. Mira, yo no tengo rienda con Nacho, ¿sabes que esta vez tengo bronca con vos? ¿Conmigo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hice? Mirá lo que hiciste. Mirá lo que hiciste, le entregaste la carta, se la entregaste a él. ¿Para qué? Para hacer creer a Nacho que entre vos y yo pasan cosas. No, 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 esa carta está en una cajita en mi escritorio, ¿alguien la sacó? Por favor, por favor, Leo, ¿eh? No me vengas ahora a decir que esta carta llegó sola, volando, como si tuviera alas, ¿eh? Por favor. Víctima de un trabajo sucio. ¡Vota! Te voy a ver ahora quién fue. Pero escuchámonos que usamos, ¿qué querés hacer? Mirá, terminala con la pantomima, ¿eh? Terminala. Porque al final Nacho tiene razón. Vos estuviste detrás de un montón de cosas ahora que lo estoy pensando bien. Débora, yo no soy el culpable de los problemas que tengas en tu matrimonio, ¿sabes? Y no quiero ser víctima de tus inseguridades. ¡Da! Insegura yo. Por favor, ¿quién es insegura? Yo. Insegura yo. Por cual. Por cual. Reginita, ¿puedes averiguarme algo sobre la paternidad del hijo de Antonia? Ay, pedraca, no es así de simple. Tenemos que conseguir algunas cosas, como por ejemplo, un cabelo de Antonia. ¿Un qué? Cabelo, pelo, lana, chapa. ¿Cómo tengo que hablar? Mirá, Regina, yo respeto mucho tus creencias, pero a mí la brujería no me va. Brujería, se lava la boca con jabón. ¿Qué hacen en mi oficina? Nada, estábamos... ¿Vos sé? ¿Vos sé? No me conteste, no me conteste, no me conteste. Ahora cualquiera entra a mi oficina. Yo me voy a comprar una alarma antirrobo y una silla que no se mueva tanto. Y me tocaron mi cajita, me tocaron mi cajita, no te das cuenta. Leo, te digo una cosa. Cuando yo llegué aquí, estaba pedraca y estaba mirando todo... ¡Eso es mentira! ¡Es verdad! Pero basta, tiene cinco segundos para desaparecer de mi oficina. Váyanse. Licencia. Disculpame, Leo. Si tenés un minuto, yo entiendo que estás a punto de estrenar, que estás con pajaritos en la cabeza, pero bueno, a mí trátame bien, ¿ok? Yo también tengo mis problemas. Mira, pedraza, tus problemas son juntar cuatro cajones de manzana para hacer un escenario. Vos no tenés ni idea. Las grandes producciones comerciales. ¿Querés perder problemas? Ahora vas a tener problemas. Ahora vas a ver. Hola, Lee. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¡Conmigo! ¡Analia! Pero, Analia, en lugar de cantar, tenés que estar atenta a que se aproxima la camarera. Eh, el camarero. ¡Buenos días, camarera! ¡Buenos días! ¡Camarero! ¡Camarero! Sí. Señorita, ¿usted está apetitosa de algún canapé? Eh, sí, cómo no, caballero. Tengo una lija bárbara, así que me voy a acarrar tres o cuatro. ¡Analia! Pero no seas ordinaria, por favor. ¿Cómo vas a arrancar diciendo tengo una lija bárbara? Sos más ordinaria que un canapé, mirá, como un dongo. ¡Analia! ¿Qué? Tengo el dedo como me dijiste, mano. ¡El dedo como! ¡Pero no interesa tener el dedo así! Mirá, sos peor que un inodoro de Portland. Te lo pido, por favor. Mirá, pasemos a otro ejercicio. Eh, practicá las palabras. Eh, pronunciación. Yo voy a hacer un llamado urgente. Voy a ver si lo consigo dar con estas de chicos. ¿Viste? Para ver si se puede dar un lugar en la agenda. Que imagina, en el estado que está, yo creo que la tenemos, mirá, retenida en el centro. ¡Chau! ¡Recido! ¡Fascina! Vos, callate la boca y seguime la corriente a mí. Hola, amoroso, extravagante. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Somos los Pérez y venimos a ver a los camas. ¿Pérez? Sí. A ver. Pérez, 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 Pérez. No. Eh, turno para hoy, Pérez, ahora que es jovencito, ¿no? Ya con problemas matrimoniales. Sí. Pero, no, ¿eh? ¿Están seguros ustedes? Sí, yo estoy muy segura. Hablé con una chica tan amorosa, ¿me acuerdo? ¿Yo? ¡Claro! Soy yo, Analia Verón. Totalmente. Gerente general de recepción de acá del centro. Todo lo que es turno, todo lo que es agenda, lo llevo yo. Bueno. Y la verdad es que no es tan, pero, perdoná, porque te... Acá, te veo carita conocida. ¿A mí? Sí. ¿De algún lado te saco? No, 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 no puede ser. Yo soy una persona muy común. Tan común que se confunden en la calle conmigo. Pero Pérez no, ¿eh? Así que no. No, no, el apellido más común que tengo para hoy es García, así que... Por eso, porque nosotros somos los Pérez García. Ah, claro. Bueno, si son eso, le faltan dos horas todavía para el turno, le está claro. Sí, ya sé. Vení, vení. Ese es el conflicto. ¿Cuál? Mi marido es muy impaciente. Ah, qué feo. Sí. Con esa carita. Sí. Qué feo la impaciencia, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer un favor. En cuanto y se desocupen un tiempito en los camas, yo te meto un sobreturno, yo te lo acomodo. Gracias. Siéntense, siéntense. Tranquilos que yo los acomodo, ¿eh? Eran siéntense, ¿no? Sí, la era plural. Era siéntense. Ok. Bueno, dale. Quedamos así. Listo, perfecto. ¡Ay! Hola. ¡Ernesto! ¡Pero qué buena alegría! Me sorprende muchísimo verte de pie, porque no necesitas algunas muletas. ¿Cómo si es para caminar? ¡Qué bien! ¡Ah! Yo te veo y no sé si me estás hablando en serio o es como una ironía que vos me haces. ¡Ironía, por Dios! ¡Ironía, por Dios! Es auténtico. Me dijo tu mejor nuevo amigo, el Nariván, ¿viste? No, me contó que tuviste un, pero un tremendo, tremendo con el correnar. Sufriste. ¡Horrible, horrible, horrible! ¿Cómo haces para estar ahora de pie? ¡Sentate, querido! ¡Sentate, sentate, sentate! ¡Descansá! ¡Aflójate! Ah, veo como que... Sí, por supuesto, yo no sé qué problema. Sí, lógico. Vos con Willy tuviste unas diferencias, pero te soy sincero, es mi mejor nuevo amigo que tengo. ¡Qué bien! Que la vida puso en mi camino, te digo la verdad. Yo tengo un cólico renal, Olimpia. Muy doloroso. No sabés lo que son esas arenillas. Y si no fuera por Willy... Sí. Willy me levantó en sus brazos, sí me llevó a la bañera. ¡Oh, mi amor, Willy te levantó en sus brazos! No lo puedo creer. Y sabiendo que vos estabas enfermo sin temor a contagiarse... No, no. ¿Cómo progresó ese muchacho? ¡No me vengas con ese verso a mí! Versos no, Olimpia. ¡Me escuchaba, Ernesto, por favor! Pero es cierto. Decirle a tu mejor nuevo amigo del alma que diga lo que diga y que mande a decir lo que diga. Yo no le doy más hora. Para mí fue... Pero, Olimpia... ¡Retirate, retirate, Ernesto! ¡Retirate! ¡Ay, Dios mío! Esto me hace... me hace mal a la, 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 la... ¡Olimpia! ¡Olimpia! ¿Qué pasa? Perdón, perdón. Necesito pedirte... Por favor, evitame el pato porque en este momento no tengo capacidad. No tengo capacidad. ¿En qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que, viste, que estoy con muchas náuseas últimamente y te quería pedir un favor. Sí. ¿Puede ser un favor? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, viste que vos tenés autorización en el banco para retirar dinero. Bueno, necesito que me retires esta suma de esa cuenta. ¿Puede ser? ¡A la maravilla! ¿Qué es esto? Pero todo esto yo sola. Pero como... ¡Madre mía! ¿Qué pasa ahora? ¿Pero qué está pasando? No fui clara yo. No traté de explicarte que le dijeras, por favor, a tu mejor nuevo amigo. Que se vaya a hacer bromas con su ex. Tienen mucha sex. ¡Estoy ocupada! ¡Afuera! Me cansan, me hacen mucho mal, a ver con el coso. Bueno... Bueno, está bien, me hago cargo, me hago cargo. Anda, eso es una... ¡Me vuelve a daño corriendo! ¡No puedo! Yo no puedo más. ¡No puedo más! Está mal que siendo suelto, cantando verde limón. Y cuando... O me siento cuento... Hola, hierro. ¿Qué estás cantando? Eh, un tema nuevo. ¿Qué tema nuevo? ¿Eh? Contame mejor... ¿Qué? Contame mejor lo que estabas hablando ayer, que estabas murmurando, que yo te escuché, cuando estábamos con las pelucas, ahí en recepción. A ver. Contame. Nada. ¿No estás hablando nada? ¡Mentís! ¡No viento! ¡Mentís! ¡No viento! ¡Párate, Zoe! ¡Párate, Zoe! ¡Ey! Chicherra, date vuelta. ¿Para qué? ¡Date vuelta, chicherra! ¿Qué? ¿Me querés ver las popis? Mira. Uy, como creció eso, no. Mejor que me lo querés. ¡Habla! ¿Qué? Bueno, ya, a ver. Pará que me agarraste. Te voy a contar un poco. ¿Estamos? Viste que yo estuve con el grupo de alcohol. Y aprendí un montón de cosas así de técnicas, de diferentes patologías, investigaciones. ¿Sabes lo que hice? Agarré la caja, una cajita que tenía Le Parisi ahí en el escritorio. Y la pude abrir. Y tenía una carta de Débora que hablaba de amor hacia Leo. ¿Y sabés lo que hice? La puse en el escritorio de Nacchio. ¿Cómo hiciste una cosa así? Es fácil, porque agarré un lamprecito especial, así de calibre medio así, compré la ferretería, y la meté y métamelo a un lado, pero otro, pim, se abrió la caja. No me refiero a cómo se te ocurre, cómo se te pasa por la cabeza hacer semejante escándalo. ¿Sabés el desastre que podés ocasionar? Y es lo que más quiero, que Débora y Nacho se separen de una vez y unir a Leo Parisi. Es mi hermana, estás hablando de mi hermana. Sobre, mira, yo siempre te consideré loca, pero ahora desde que te metiste en el Grupo Halcón estás hecha, te desco... te perdimos, te perdimos. ¿Dónde vas? Chicharra, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, chicharra? Y si te ocurre a mí la boca, eh. Todos los agujeros cerrados, ¿me entiendes? ¡Qué cosa! ¡Leo! ¡Ey, pará, ¿qué te pasa? ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas de mí? ¿La periodista? Sí. ¿O qué querés? Porque después de... ¡Ay! ¡Para un poco, para un poco! Tengo información que te puede interesar. ¿De qué trata? ¿Eh? ¿De qué se trata? Yo también quiero destruir a Leo Parisi. Ignacio Camas, te esperé toda la noche a que charlemos. Te vi el tiempo que necesitabas, ahora necesitamos hablar, Ignacio. Porque si no, vos y yo vamos a seguir equivocados. No, para un poquito, yo no quiero hablar con vos ni con nadie. Pero escuchaba una cosa, Ignacio, vos siempre fuiste un tipo propenso a la charla. What's up, what's up. What's up, what? What's up, what? Escúchame, Ignacio, vos siempre dijiste no a la pelea, sí a la charla. Sí, claro. Estamos equivocados, Nacho. Nacho, vos, vos estás equivocado. Claro, vos estás equivocado. Vos no tenés la culpa de nada. Ahí está el tema. ¿Qué afilado te pones, eh? ¿Qué afilado te pones? ¿Estás leyendo cualquier cosa, Ignacio? No, no. ¡Lees erradamente! ¿Estás leyendo para el lado de los tomates? ¿Qué? Era muy claro lo que decía ahí. ¿Qué, Ignacio? Confesabas tu amor a Leo Parisi. Se lo confesabas que leí mal, decimos que leí mal. A ver... Sí, leíste mal, Ignacio. Correí mal. Correí mal. Ahí está siempre lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué? Yo me enojo, vos te enojas. Yo me ofrendo, vos te ofendes. Siempre me corres por ese lado. No, yo no. Mira, mira, Ignacio. Si yo te quisiera correr, te correría con Silvana, dice algo. Ahí está, ahí está. A ver, ¿qué? Yo pensé que venías a pedir perdón y qué sé yo. ¿Pedí perdón? Sí. ¿Pero cómo te voy a pedir perdón yo a vos? Te pedí que hablemos, no te pedí perdón. Así que, a ver, de esa manera de dialogar hermosa. ¿Cómo están? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Bueno, quería avisarles que ya está todo preparado por el programa especial en vivo, desayunando con los camas. ¿Desayunando con quién? Con los camas. ¿Qué? Desayunando con los camas, chicos. Breakfast in camas. ¿Break? ¿Ok? ¿Estudiarlo en la rutina? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fantástico. Ya están llegando. Ya, ya. See you later. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Ignacio. ¿Qué? ¿Vos estudiaste la rutina? ¿Pero qué voy a estudiar? No estudié en mi vida. ¿Querés que estudie la rutina? A durar pena probé el secundario y la psicología me la copié toda. ¿Qué querés que estudie? ¿Pasa qué? Igual le pongo el pechito. Vamos a ese programa. Vamos a poner la carita dentro de la cámara, ¿eh? Porque me atrevo a decir que es la última vez que estamos juntos. Vamos a poner la cámara, entregamos la fórmula para ser feliz.